¿Cuál es su propósito aquí en el Festival del Cine Dominicano de Nueva York? Es la primera película cristiana dominicana que hemos hecho en Santo Domingo. ¿Podría usted hablar un poco sobre la película? Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, nuestro país es un país que ha sido alcanzado por la influencia de las drogas, la brujería. Entonces esta película viene a contrarrestar ese flagelo que ha invadido nuestro territorio. Es decir, lo viene a contrarrestar con el mensaje, el mensaje positivo que deja a la humanidad. Ese es el tema especial de esta película y el propósito. ¿Recido usted aquí en Estados Unidos o en República Dominicana? No, en la República Dominicana resido. Solo vine aquí por invitación al Festival del Cine Dominicano de Nueva York. Bueno, hablemos un poco sobre su trayectoria. ¿Dónde nació usted? ¿Ya en Dominicana? ¿De qué parte de su familia? Bueno, nací en San Francisco de Macorís. Soy de la familia Brito y Rosario. Y, bueno, he iniciado prácticamente en lo que es el cine y prácticamente hemos arrancado bien. Me alegro. ¿Podría usted darnos quizás algún consejo para algún joven que esté interesado en entrar al mundo del cine? Bueno, especialmente aquí en los Estados Unidos el cine está bien desarrollado y en la República Dominicana se ha abierto la puerta del cine donde muchos jóvenes tienen la oportunidad de lanzar su talento a lo que es el cine. Hay muchas oportunidades ahora mismo y especialmente en la República Dominicana ya que ahora mismo, en estos momentos, se están rodando 14 películas lo que es algo asombroso para lo que es el cine en la República Dominicana. Muchísimas gracias. ¿Alguna palabra de clasura que tenga usted? Bueno, prácticamente le agradezco a la prensa, a estos medios, por esta entrevista que nos han hecho. Muchísimas gracias a usted. Nada. Pasa buena tarde. Gracias.